SER PODCAST Por tanto, la próxima legislatura debe ser la que deje atrás definitivamente la fractura que vivimos en el año 2017 ¡A mí que sea clave! O menos que lo intenten A ver, equipo de todo por la radio MecMec, Toni Martínez Especialista secundario Pilar de Francisco Que aquí sigue después de todo el verano Laura Piñero Mario Panadero Cristina del Casal Y hoy regresa el gran Juanma López y Turriano No han podido ser el mundial Dedicados a todos Que me habéis querido asesinar Este verano Para que no volviese Soy el Rubiales Del vuelo por la radio TQM Tienes mucho más pelo Rubiales no sé, pero vas a cantar las tutelias Oh, qué bien, mira Estaba ensayando todo el verano ¡TUITERIDAS! ¡Vamos! Igual de mal que siempre Sí, sí Empezamos las tuiterías estas o tuiterías Con Craca Que resume así la situación política actual ¿Y si gobierno solo dos años? Que no ¿Y si gobierno solo los meses con R? Bueno, esta es de las mejores consultas que va a recibir Si ella es la fuente este año Es de Hugo Izarra Si recordar del latín recordis Significa volver a pasar por el corazón ¿Qué se supone que significa recular? ¡Hombre! Dios aprieta Pero no ahoga Esto está resumido en el siguiente tuit de Raúl Gámez Estoy contento Me han aprobado el préstamo Para cambiarle el aceite a la freidora ¡Ahora buena! Este tuit es para cinéfilos y locos En general Bueno veras, tuitea Cuando estoy muy agobiado Pienso ¿Qué haría Jason Bourne en mi situación? Y le pego una paliza al primero que veo Y acabamos las tuiterías Con una de estas de apuntarse a clubs A cargo de G.B. Rubeynao ¿Es aquí el club de los destos del dese? Sí Apuntes en el deso aquello Use el deste El desto Sí, el dese de ahí De esto Venga que hay que seguir animando la vuelta al cole O a lo mejor no Ayer pusimos una canción alegre En un día bajonero Y hoy ponemos una canción más alegre todavía Por un motivo más bajonero todavía Porque estamos escuchando I'm a Believer de Smash Mouth Una canción incluida a la banda sonora de Shrek Que es por lo que esta banda se hizo famosísima Aunque es una versión En realidad la original la publicaron los Monkeys En 1967 El caso es que ayer falleció Steve Harwell El vocalista de Smash Mouth A los 56 años Y hoy es un día estupendo para recordarle Con canciones como esta o como All Star La canción con la que empieza Shrek Otro temazo Siempre se va a los dos Muy bonito Sí señor Necesitamos una canción bien alegre Porque todos sabemos Que solo hay algo peor Que el primer día de trabajo Y es el segundo día de trabajo Porque para el primer día de trabajo Durante algunos días Los últimos de vacaciones Uno se va preparando O sabe cualquiera que regrese al trabajo Sea al taller, a la obra, al colegio O a la consulta de atención primaria Vas pensando en esos días Venga, vuelta al trabajo Hay que prepararse Y cuando te enfrentas al primer día Y más o menos lo resuelves Piensas, bueno, no era para tanto Pero entonces aparece la realidad Con toda su crudeza Hay un segundo día de trabajo Y piensas Y piensas Otra vez Otra vez Otra vez El regreso al trabajo Es esa línea del horizonte Que no alcanzas nunca Cuando navegas Hasta que vuelves a ver Tierra firme Vacaciones Todo esto es así de triste Salvo que tengas mucho dinero Como diría Ángels Barçaló Los grandes patrimonios Y el otro indicador Que sube es el del número De grandes patrimonios Que hay en nuestro país Caramba El gran Isaías Ahí estará también El regreso del gran Isaías Y el primer caso Que le remitiremos Es el caso De los simios millonarios Los grandes patrimonios Para quienes tengan dificultades En el reencuentro Con la rutina Y busquen un cambio de vida Una oferta de empleo Seguimos en hoy por hoy Y atención a este anuncio Bauzá Se buscan voluntarios Para contar mariposas Si lo leemos en última hora Las mariposas están en claro retroceso En Baleares Su población disminuye Año tras año Y lo hace en sintonía Con el aumento de las temperaturas Con la caída de lluvias Con el descenso de la pluviometría Y también con la transformación Paisajística del suelo rural Así que un proyecto Que ya arrancó en los 90 En Cataluña Se extiende ahora en Baleares Voluntarios de todo el archipiélago Repiten cada semana Un mismo recorrido Allí anotan Procesan estos datos Para medir el impacto Del cambio climático Sobre la biodiversidad Contar mariposas Y como sabes que no está repe Seguir mariposas Perseguir mariposas Como diría nuestro compañero Antonio Romero En un nuevo caso para Isaías Quien la sigue la persigue Quien la sigue la persigue Antonio Romero nos plantea Es una duda muy seria Es una duda muy seria ¿Qué diferencia hay Entre seguir y perseguir? Mucha gente por ejemplo Pensaba que el gobierno Estaba persiguiendo a Puigdemont Y a lo mejor solo le estaba siguiendo Este es el sonido ambiente Del encuentro Ver esas imágenes De Carlas Puigdemont Y la vicepresidenta Yolanda Díaz Entre risas y amabilidades Ha generado algún desconcierto Se ha dicho que Yolanda Díaz No acudió como vicepresidenta Pero hay algo indudable Es vicepresidenta En funciones Puede que acudiera Como vicepresidenta En funciones de no vicepresidenta La cordialidad era innegable Propio Puigdemont Ha descrito así Su encuentro con Yolanda Díaz Ella Me levantó a mí del suelo Y yo le dije Un piquito Y ella me dijo Vale En hora 25 Habló anoche El diputado Jaume Asens De los comunes De Sumar Que ha sido el intermediario Con Puigdemont Para definir el encuentro Entre la vicepresidenta En funciones De no vicepresidenta Y el expresidente En funciones De casi presidente oficioso Y ha creado Asens Una palabra nueva Es como Piedraíta Sí Como Luis Piedraíta Como Luis Piedraíta La palabra nueva es Distensión Que mezcla Distensión Y distinción Creo que es un gesto Como se ha dicho útil De distensión De distensión Que se ha inventado Es Piedraíta No, no Piedraíta Sino Jaume Asens Se la ha inventado Y es muy certera La palabra Porque indudablemente El encuentro Contribuye a la distensión Ya que hasta hace un rato El gobierno promovía Que Puigdemont Se entregara A la justicia española Y esto Quieras que no supone Una traba En la relación El encuentro También es una distinción Porque señalas A Puigdemont Como interlocutor político En una clara muestra De falta de autoestima Alberto Núñez Feijó Ha pedido a Pedro Sánchez Que cese de inmediato A Yolanda Díaz El presidente del gobierno Tiene que cesar A la vicepresidenta Del gobierno De forma inmediata Si se va a presentar A la investidura Dentro de 10 días Y hemos de suponer Que él confía En ser presidente Ya que más le da No le viene De 10 días No puede ser Que ni siquiera Feijó Confía en su En su investidura Además Puigdemont ¿Qué ha pedido? Un acuerdo histórico Aquest ha de ser Un acuerdo histórico Pero no histórico De cualquier cosa De historia Un acuerdo Como no ha habido En España Desde 1714 Desde la caigula De Barcelona El 11 de setembre De 1714 Desde 1714 Nada menos Dios Ahora ya sí Que me has matado En realidad No ha sido un discurso Para ir a matar Cualquier negociación Porque se ha centrado En el punto Por el que está Merodeando El gobierno Todo tiene que cambiar La amnistía Que es la bendición solemne Para las madres Para los hijos Para el hogar La amnistía Sobre la que ayer Pedro Sánchez Deslizó la idea De pasar página Es el momento De la política De pasar página Y de mirar Hacia un futuro De convivencia Puigdemont dice Que no es para pasar página Que es para reparar Una injusticia Para reparar Una injusticia Pero esto ya sería Una discrepancia menor Cada cual usa las cosas Para lo que quiere Y ha tardado Felipe González Cero segundos Cero décimas En ir a una radio En este caso Onda cero A decir amnistía Patutía Con una amnistía Dice que yo no cometí Ningún delito Ni ninguna falta Siquiera Yo hice lo correcto Y me reconocen Que el sistema represor No el estado de derecho Desarrollado Que el sistema represor Es el que me culpabilizó Injustamente No es partidario No es partidario Felipe González Para Felipe González O todas aquellas personas Que tengan dificultades Políticas Teóricas Técnicas Morales Sobre una eventual amnistía El hombre del momento Jaume Asens Propone cambiarle el nombre La amnistía No es la única fórmula Y tampoco Creemos Que nos tengamos Que quedar Atrapados En el nombre Lo importante Es el objetivo No nos quedemos Atrapados En el nombre Cambiarle el nombre A las cosas Es ya casi una tradición De la política española Nunca olvidaremos Que el rescate A las entidades financieras Españolas Fue en realidad Un préstamo En condiciones Extraordinariamente Favorables ¿Cómo se podría llamar La futura ley de amnistía? Quiero decirles Que este planteamiento Es inaceptable E imposible Y los planteamientos Que son inaceptables E imposibles Deben de decirse Desde el primer momento Le ponga El nombre Que le ponga El partido socialista Pues Sea el nombre Que le ponga La portavoz Del gobierno Isabel Rodríguez Ha dicho Y muy solemne Que el gobierno Va a actuar En el marco De la constitución Y que el objetivo Es la convivencia Para abordar Esta situación Tenemos una herramienta Que es El diálogo Tenemos un marco Que es La constitución Y tenemos un objetivo Que es La convivencia Y un poquito La investidura También Esto se le ha olvidado Decir El gobierno Puede decir No, no, no Nosotros buscamos La convivencia Si de paso Nos cae la investidura Pues mejor Que mejor Pero el objetivo Es la convivencia Me la sopla Soy anarquista Todos estos líos Vienen Todos estos líos Vienen a ser culpa De Antonio Machado Y de Joan Manuel Serrat Y gente así Personas que hablan De las dos Españas Una de las dos Españas Adelarte el corazón Pues no No hay dos Españas Es que hay tres Hay tres Españas En la política La España de derechas La España de izquierdas Y la España De los que no quieren Ser españoles Esta tercera España Es pequeña Pero no tan pequeña Como para ignorarla Porque si se ignora España se atasca Por eso hay mucha gente Que defiende Que la solución menos mala Es que se pongan de acuerdo La España de derechas Y la España de izquierdas Y que se ignore A la tercera España Seguro Que entre el Partido Popular Y el Partido Socialista Podemos encontrar Fórmulas Para proponer El problema territorial Que tiene España Con el independentismo catalán Dentro de la constitución Fórmulas Razonables Que si el independentismo Las quiere aceptar Las acepta Y si no Puntito Y a tomar Por culito Otras personas Dicen que no Que esto no es solución Que la solución Menos mala Es un pacto De la España de izquierdas Con la tercera España Aunque quede fuera Fuera del pacto La España de derechas Muy pocas personas Defienden Un acuerdo Entre las tres Españas Porque se considera Muy difícil Es el más puñetero Vox ha anunciado hoy Su voto a favor de Feijó Le he trasladado Al señor Feijó Que Vox Respaldará Su investidura Ese voto de Vox Invalida que Feijó Tenga acuerdos Con la mayoría Del resto de fuerzas políticas Con la cual es un voto Que al mismo tiempo Apoya y estrangula En una palabra nueva Que sería Estrangupolla Que no madre mía Te digo yo a ti Que sí Vox estrangupolla A Feijó Si os parece menos grosero Si os parece menos grosero Vox anuncia Su estrangupollo A Feijó Que después de varias semanas Defendiendo que tenía que hablar Con el partido de Puigdemont Hablar es una cosa Oír Es una cosa Y pactar y ceder Es la contraria La diferencia sustancial Entre oír Hablar ceder Obedecer Pactar La diferencia sustancial Entre oír Entre hablar Y entre ceder Obedecer Y pactar Hay una diferencia sustancial Claro Que es una cuestión distinta Cuestión distinta Es hablar Y cuestión Diametralmente opuesta Es ceder Cuestión distinta Es escuchar Y diametralmente opuesto Es obedecer Diametralmente Y además De todas las maneras Lo he dicho Y la diferencia Entre hablar Y claudicar Creo que está Suficientemente claro Que una cosa Es hablar Y otra cosa Es claudicar Pues hoy ha decidido Que ya no va a hablar Con el partido de Puigdemont Si nos va a proponer La amnistía Como requisito Para mi investidura Nos podemos ahorrar La reunión Tanto Junts Como el PP Se ve que Feijó Pensaba que Puigdemont A él le iba a pedir Un paquete de sugus Y por eso era bueno Oír Escuchar Sin ceder Ni claudicar Ahora ya lo da por oído Y hablado O a lo mejor A lo mejor Es que ha oído A los de Dentro de su partido Que le dicen Como sigas por ese camino De querer hablar con Puigdemont Te comemos los hígados ¿Sabes cómo se le llama eso? Jugar con la gente Todavía hoy El alcalde de Madrid Defendía que el PP Hablara con Junts Todavía esta mañana Pero es que era La fórmula Feijó de ayer Sin caer en la cuenta De que hay un Feijó cuántico Es cierto Que he manifestado Nuestra intención De hablar con Junts Pero ya le garantizo Que nosotros Para decirle a Junts Que desde luego No vamos a traspasar Los límites de la constitución Ni vamos a quebrantar La igualdad de los españoles Para que Alberto Núñez Feijó Sea presidente Del gobierno Pues ya no vale esto Lo he dicho esta mañana Y ya no vale Porque ya no Se ha quedado En fuera de juego A tomar viento Esta situación Especialistas secundarios Bueno nueva temporada Francino Pero las buenas costumbres Las mantenemos Que es la de invitar Bueno hablar un poquito De naturaleza Con nuestro biólogo No federador Antonio Gruya ¿Qué tal? Hola Gruya ¿Qué tal? Bien hallado ¿Qué tal el verano? ¿Bien o qué? Bien, bien, bien Bueno feliz nueva temporada Gracias, gracias ¿Hasta cuándo se puede desear ¿Hasta cuándo se puede desear Feliz nueva temporada? Por cierto No, no, se dice del copito de nieve Que estaba en Barcelona Que era En la revista Forbes Salió el tercero El tercero Tenía casa Tenía de todo En Barcelona Tenía Se ve los hoteles Y tal Bueno Vengo hoy con cositas nuevas Ah mira, me gusta Quiero dedicar un poquito más de tiempo De atención al mundo vegetal ¿Verdad? Sí, lo tenías olvidado Es verdad Las plantas Las plantas Porque son prácticamente seres vivos Casi que sí Y pues hay mucha gente Que tiene plantas en casa Y me preguntan por la calle Antonio, Antonio Habla de plantas Habla más de plantas Es un clamor Nunca hablas de plantas Antonio Habla de plantas Cabrón Y bueno Al margen de los modales Al margen de los modales Tienen razón Las plantas A mí me parece Yo estoy de acuerdo contigo Porque te lo comenté Además fuera de la antena Que hay mucha gente Que dedica mucho tiempo Y mucho amor A las plantas A lo verde Casi todos locos y tristes Pero sí, es verdad Sí, pero aún así es igual Son seres humanos igual Bueno, los que quieren a las plantas No olvidemos Yo tengo una teoría al respecto Y ve que eso Bueno, son aquellos Que han tenido que renunciar Por lo que sea Al trato con otros seres humanos Luego lo han intentado con animales Tampoco Tampoco ha funcionado Y al final Han tenido que recurrir a las plantas Ojo No olvidemos esto Que es así Bueno Son gente que se ha rendido Digamos Pero yo no lo comparto Yo creo que Antonio Sobre todo voy a darte una cosa Que respetes A las personas Por supuesto que sí Tu prioridad Son los animales Mira ese respeto Mira ese respeto Que sin más demoración Sí Vamos a escuchar ya La consulta de un oyente ¿Un oyente? Tienes de las plantas Sí, sí Mira esto lo nos decía Muy buenas Antonio Tocayo Me llamo David Y bueno Quería darte primero las gracias Por la oportunidad Que ya son los plantalivers De tener pues eso Un espacio en la radio En el que podamos escucharnos Poderamos hablar Poderamos debatir Y esto está muy bien Muchas gracias A ver yo tengo tres plantas Que son una begonia Un hibisco Y un ranúnculo También llamado francesilla Yo los cuido Intento cuidarle Y darle el mismo cariño A los tres a la vez Pero no puedo Porque a ver Tengo una predilección Por el hibisco Es que es tan mono Es tan cariñoso O sea Todo el cariño Que yo le doy al hibisco Me lo devuelve Multiplicado por ocho Mira Es muy cariñoso Muy besupón Entonces mi consulta Es la siguiente Antonio Tocayo ¿Es posible que tanto La begonia Y el ranúnculo También conocido como francesilla Noten Esta predilección que tengo Es más Puede que estén celosos Es más Puede que su mal comportamiento Sea porque quieren llamar mi atención Es más ¿Me podías prestar Tres mil euros Antonio? Muchas gracias A lo último Claramente la respuesta es no No Bueno porque tú manejas Tocayo David Y a lo de los celitos De las plantas Es un tema complicado Hay estudios Sí Que sostienen que sí Que las plantas Pues tienen sentimientos Como la ira La tristeza Los celos Ahí cabría pues esta teoría La lujuria Pero como son estudios Hechos por Zumbapos Yo no le doy mucha credibilidad Respetando bien Las plantas Mira yo siempre digo lo mismo Las plantas lo que necesitan Es lo que yo le llamo Las tres L's L's Luz La bono Y el agua Y punto A ver que me espera Que estoy apuntando Luz La bono La bono Y el agua Y el agua ya está Y punto Y bueno Y ahora Las tres L's Ahora dejamos al oyente al margen Y quiero recuperar un poquito Lo que ya es mi Mi sello de identidad ¿Verdad Carlos? Las que es Entrevistar a los protagonistas Por leer un micrófono De la cadenasera amarillo Eso no lo hace nadie Más que tú Exactamente Y en este caso Estamos hablando de plantas He entrevistado a un árbol Un roble De la zona de la Garrocha En Girona Bueno, habla sin tapujos De una actividad Que se está poniendo muy de moda Que no es otra que abrazar árboles Y se lo pregunté ¿Qué le parecía? Y esto es lo que me decía Hola, vamos a ver Me dirijo a los humanos Estos zumbados Que salís al bosque A abrazar árboles No lo hagáis Dejarnos en paz No nos gusta ¿Vale? Si os gusta dar abrazos Os vais a la Gran Vía Madreleña Número 32 Subís a la Sexta Planta Y que os den abrazo Carlas Francino Octava ¿Vale? Con palmadas en la espalda incluidas Le pedís que os dé palmadas en la espalda Abrazo con palmadas Y cuando tengáis dos vértebras dislocadas Y una luxación de ovoplatos Os vais a Javier del Pino ¿Vale? Que no deja de ser un pino Que además juega al tenis y al pádel ¿Vale? Lo abrazáis a él también Pero a nosotros dejarnos en paz Porque además ¿Qué queréis a cambio? ¿Qué queréis a cambio de un abrazo? Somos de reinos diferentes Vosotros sois reino animal Y nosotros vegetal Es una aberración ¿Vale? ¿Qué queréis? ¿Un polvete? Por favor Dejarnos en paz Bueno pues Dejarnos en paz Se manifiesta Hablao claro Hablao clarito Sí, sí, sí Dejar de abrazar árboles Por favor Palabra de roble Bueno Y si lo hacéis Si lo hacéis No lo contéis O sea Si vais al bosque Aprovechar que no ve nadie Y no lo contéis Y no lo contéis No hagáis fotos tampoco Exactamente ¿Estás en forma Antonio? Sí Bueno Estoy un poquito de caderas Flojete Pero bueno Vamos tirando Adiós Adiós grulla Cuídate mucho La policía se ha olvidado de ti Ya no estás en su lista negra Nunca pensaste que ibas a acabar así Leyenda de la carretera De muy pequeño te gustaba jugar Con los cuchillos y cerillas Es buen momento para regresar Aunque te tiemblen las rodillas Eres un psicópata Esa es tu vocación Sube por tus venas Te revienta el corazón Te escribirás con tu propia sangre Este es tarde, ¿no? Sí Carlos Tarque tiene dos vidas Una dentro de M-Clan Y otra es esta Un proyecto en solitario Que inició hace cinco años Para desarrollar Su faceta más bestia Más cañera Y más rockera Me gusta mucho Que en estas canciones Si os fijáis Carlos compone Como pequeñas películas De carretera Un poco rollo Rebelde sin causa Bonnie and Clyde Donde los malos Los ladrones Los forajidos Perseguidos por la policía Nos caen muy bien Las guitarras alimentan Todo este imaginario De Tarque Volumen 2 Verá la luz En octubre Y parece que ha puesto Toda la carne En el asador Esta canción Directamente Nos quema Todo por la radio En ser podcast Aquí seguimos En todo por la radio Y luego a partir de las seis ¿Qué va a pasar Cristina? Pues va a pasar que tenemos la ventana de la tele Y vamos a hablar de un estreno El del Cuerpo en Llamas Una miniserie de ocho capítulos Que se estena en Netflix Erótica No, para nada De hecho está basada en el caso Del crimen de la Guardia Urbana Sí, sí Y está protagonizado por Úrsula Corberó Y Gutiérrez Van a estar aquí en los estudios A partir de las seis Y también va a estar Laura Sarmiento Guionista Y tranquilos Porque no os voy a preguntar Directamente Vuestro último crimen Eso os lo dejo a vosotros guardado ¿Vale? Pero sí que quiero saber ¿Cuál es el crimen real Que más os ha impactado? Por lo mediático que ha sido Por lo increíbles Este no está mal Este está bastante fuerte Pero el de este verano Tampoco ha estado mal No No, no, no Ese es de los fuertes Por tu raco, ¿no? Es verdad Por tu raco No pasa de modas Puede ser un antiguo Ya que el destripador Por ejemplo Muy buena Con cartas entre medias también Claro, es que había mucha gente Que mandaba cartas A los periódicos Haciéndose pasar por él Y dando datos De los asesinatos ¿De qué hablas? De Jack el destripador Nos hemos ido un poco atrás Bueno, y Alien Alien también, ¿eh? Menudo Alien, ¿eh? Alien, hostia Alien mataba un montón de gente Allí en Villanave El crimen de la Guardia Urbana Es un historión, ¿eh? A mí me impresionó El de la chica de Porvou Que apareció ¿Ah, sí? En un pino Sí, sí, sí Y bueno, rocambolesco todo Y al final creo que se ha descubierto Lo que pasó Pero bueno, muchos años Sin saber qué había pasado Es un temazo Me ha impactado mucho Uno del año pasado Que un asesino en Estados Unidos Que lo condenaron Por las búsquedas que hizo en Google Durante toda la noche Son espectaculares ¿Cómo, cómo? Por las búsquedas que estuvo haciendo en Google Durante toda la noche Que iban desde ¿Cómo conseguir el divorcio? A ¿Cómo deshacerse un cadáver? ¿Cómo desmembrar un cadáver? ¿Cuáles son las mejores herramientas Para desmembrar un cadáver? ¿Qué tipo de sierras? ¿Qué hacer para limpiar la sangre? O sea, tiene docenas y docenas De búsquedas Que hizo en Google Esa misma noche Desde su ordenador Que es lo que lo condenaron A mí me impactó mucho ese relato No tanto el crimen No tanto el crimen Como la torpeza La torpeza Bueno, pero ya que me impactó más Fue el asesinato del Archiduque ¿No? Ahora con las explicaciones Con las ideaciones Es un montón de selectividad Ya que lo comentas, Armand Yo tengo unos conocidos Unos amigos Sí, sí, claro Oye, déjalo, déjalo Ya ya saben Cuando estaban en el instituto En el ordenador del profesor Pues ponían en Google Buscaban cómo esconder el cadáver De mi profesor Y luego el profesor Pues llegaba y lo veía Porque estaba ahí En las búsquedas recientes ¿Cómo acabaron tus amigos? No, bien, bien ¿Y el profesor? ¿Y el profesor? ¿Y el profesor? El profesor Bueno, que yo sepa bien Pero ahora en algunas teles han dado cursos ¿No? De desmembramiento de cadáveres ¿Qué me dices? Sí, hombre Bueno Oye, ¿cómo están? Sí, hombre Que han explicado cómo hay que hacerlo Y todo Y qué herramientas necesitas Y luego están los asesinatos entre vecinos ¿No? Como lo de la peli de Asbestas ¿Os acordáis? Que está basado también en una historia real Esa historia también es un género Has abierto un melón Los crímenes En los crímenes reales Hay menos variedad De modalidad de asesinato Que en los crímenes de ficción Los crímenes de ficción Hay más que ver Los crímenes reales Es puñal, pistola Bueno, bueno, bueno Y estrangulamiento Yo he escuchado mucho podcast de True Crime Y hay una variedad True Crime Lo que antes era sucesos Exacto Correcto Sobre todo en Estados Unidos Eso es Bueno, pues a partir de las 6 La ventana de la tele Con Mariela Cubert Con Ursula Corberó Con Kim Gutiérrez Y Laura Sarmiento Para hablar de este El cuerpo en llamas Qué bueno Genial Sí, sí, ya me las quedó La asesina de la Asesina de YouTube Por favor, un respeto Para la corresponsal En el ciberespacio Que me han promocionado Por favor Me han promocionado YouTube se quedaba poco Se quedaba corto para ti Gracias por ese aplauso YouTube Ya mato una mosca No Muy emocionada de esto De hecho Me estoy haciendo todavía al puesto Cuesta mucho controlar el universo Si veis que recibo una alarma Como la de MET en Madrid Es que ha pasado algo En el ciberespacio Y me avisan Bueno, voy a ir poco a poco Vamos a empezar hoy por TikTok Y vamos a centrarnos en el viral Que este fin de semana Se ha reenviado mucho Más de 10 millones de visualizaciones Tiene este audio En el que un chico Va a la compra con su abuela Esto es un día de compras con mi abuela Ya se levanta a las 5 de la mañana Hacemos las zapatillas más cómodas de la casa Pero primera parada siempre es la lotería Y yo soy el que comprueba si toca algo Primer supermercado del día Hacemos al siguiente supermercado Nos comemos un poco de paz Y se avecinaba una tormenta Que podría arruinar Lo que quiero coger Y quejarse de los demás clientes También No podía faltar el coger cosas A las que no llega Aunque yo tampoco sea un jugador de la NBA Y bueno Acaba darnos prisa Y sí Eso era hígado Bueno ha saltado un poco Pero básicamente resume Podéis ir de compras con su abuela Claro el chico Cuando ve que la abuela compra hígado Dice esto que es Dice mi abuela ha hecho un true crime Bueno Este chaval tiene 14 años Y ya tiene más de un millón de seguidores Se llama El Cromas Si le queréis buscar en TikTok El Cromas Sí, sí Pero sí Tiene una forma de editar muy fluida Y además ha triunfado un poco Por la complicidad que tiene con su abuela Él hace vídeos de todo tipo de duración Desde 15 segundos Hasta 2 minutos Que 2 minutos en TikTok Es como He visto a Oppenheimer Es 3 horas Me confirma Armand con un gesto de la mano Que es fabuloso este tipo Es una genialidad Sí, sí Además tiene muchísimo Les pongo otro ejemplo Donde va con su abuelo este verano A ver las perseidas Vamos a ver Estrellas Fugaces con Mi abuela Mira he visto uno He visto uno Mira Abuela, abuela, abuela Abuela, abuela Que lo he visto ahí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira esto Flipado, abuela Has flipado He flipado He flipado Pues eso cuenta sus aventuras de verano Con su abuela Y es muy viral Entonces el tema de hoy 15 años tiene Sí, sí Increíble 14 de abuelo Pero sí, habrá cumplido 15 Vamos No le noto la diferencia, la verdad Última hora No, última hora No, pero es verdad Vamos a hablar del edadismo en TikTok El edadismo El edadismo Que habéis hablado antes a las 4 También un poco del tema Lo antiguo está de moda Si es así No hablo solo de la Federación Española de Fútbol Vamos a hablar de ancianos en TikTok Aclaro Palabra anciano en TikTok Mayor de 30 años Sí Vale, que si publicas Tienes más de 30 años Y publica en TikTok Puedes recibir mensajes Como ¿Qué haces aquí? Vete con tu gente a Facebook O ¿Dónde vas Joe Biden? Esto, pero Vamos a ¿En serio? Qué fuerte Vamos a romper prejuicios Y vamos a visibilizar A todos los ancianos Que hay en TikTok Vamos No estás solo Iker Casillas Vamos con Juanqui Municio Este chico Se graba también con sus abuelos Y se han hecho viral de nuevo Porque les lleva de fiesta Llevo a mis abuelos de fiesta Que te vas de fiesta Me voy de fiesta Que os tenga que llevar yo a vosotros de fiesta A estas alturas A estas alturas A ver Antes Os hemos llevado nosotros Temos llevado nosotros a ti Y ahora Y ahora todos nosotros Claro Han cambiado la vida Han cambiado los años Los roles Los papeles Claro Vas a hacerlo bien Bueno y se ve como el nieto ya espera en el coche Va a asegurarse que la abuela entra bien A ver a la orquesta Y bueno Igual que ellos le llevan a los cantajuegos Pues ahora él le lleva a ver el consorcio Cada uno lo que Lo subo y van Cada uno subo y van Bueno vamos a seguir dando visibilidad A creadores de contenido senior Vamos con Rosa Vallejo Ella tiene 82 años Y 9 millones de seguidores en TikTok Ella lo que publica Es lo que siempre ha hecho Que son recetas de cocina Su canal se llama Con buen humor Y vamos a ver Como resume En duración TikTok La receta de unos canelones Dios hace unos canelones Tan ricos como estos Yo te enseño como Ponemos salsa bolognisa en el fondo Metemos un tomate Y un trozo de queso Rellenamos de salsa bolognisa Ponemos el queso feta Que nos ha sobrado Lo ponemos al horno Echamos bien de queso Y volvemos a meter al horno Y ya está Me he enamorado Ya está Me he enamorado Me he enamorado Te da tiempo a todo No, pero ya lo de 4 horas En la cocina no se lleva Más de 25 segundos Ya cansa Sí, pero Y quiero que os fijéis En otro truco Que usan todos Que sea un poco De profesional de TikTok Y es que los primeros 5 segundos del vídeo Tienes que decir ¿Qué vas a hacer? Hago, voy Llevo a mis abuelos de fiesta Porque Dicen que si no lo haces La gente se puede desenganchar Y pasar al siguiente vídeo O en TikTok Deslizando de abajo a arriba Pasas directamente al segundo Al vídeo que hay después Entonces en 5 segundos Tienes que decir Los primeros ¿Qué vas a hacer? Y así enganchas Toma nota ahí tú Claro, es una presión Es que YouTube era Media hora Esto es Te juegas todo En los primeros 5 segundos Y vamos Por último Con otra TikToker Ella es abuela de dragones En realidad Si tiene que ir a votar Es Guadalupe y Fiñana Pero bueno ¿A quién le importa? Importante es tu visibilidad en TikTok Tiene 88 años Y ella ya se hizo conocida Empezó en YouTube Que es donde empiezan Todos Comentando capítulos De Juego de Tronos Y más tarde Ganó Masterchef Abuelos Tiene un carrerón Y ahora hace reacciones A todo tipo de contenidos Vamos a escucharlas Último Virales Viendo el Mundial de Fútbol De la Selección Aquí estoy viendo El furbo De estas niñas 5 segundos Lo ha dicho Que ha pillado el Libio Esto la tensión Qué bombas estupendo Qué buena estoy Mi alma Ahora quedarse con la pelota Ahí en la portería Un rato grande Pa' que pasen los minutos Mi japita ya Mi alma Arma bonita Bonita bien Que hemos ganado Que hemos ganado Bueno es que ya Ya tengo que me irse la tensión Y eso era antes de la entrega De medallas No llego a ver lo que pasó después O sea yo no sé yo La emoción fuerte Pero bueno Quería acabar con emociones fuertes Porque es lo único comparable Un campeonato Una final de fútbol Al desafío de Iturriaga Ahí estamos Ahí está Estás en forma Bien 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 Bueno rápida realmente Tengo 5 segundos Tengo 5 segundos Para explicaros lo que voy a hacer Eso es Next Vale Bueno El desafío de Iturriaga Hola a todos y a todas Hola y tú ¿Qué tal? Bienvenidos al comienzo De la décima temporada Del desafío Entonces esto me ha hecho pensar Bueno aparte de que Joder No nos hemos enterado No me he enterado De que han pasado 10 años Desde el principio Pero yo creo que hay el momento Que este programa Este concurso evolucione Y creo que tenemos Una responsabilidad Un compromiso social No solo para hacer Jijiji Ja 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 Que también Sino que también Para que podamos progresar Como sociedad ¿No? O sea un poquito ¿Sabéis el comunicado de ayer De la selección de fútbol? Sí Pues justo lo contrario O sea justo lo contrario En lugar de ir para atrás Vamos para adelante Bien Y otra cosa Que también Me he dado cuenta Por algún comentario Que sobre todo De especialistas Voy a intentar Hablar menos de mí Este va a ser Por mí no Ya ya Pero Pero Es que luego Luego me voy a casa Diciendo Igual he hablado demasiado De mí Yo no me canso De mis éxitos De mis medallas Te va a costar Ya bueno Lo voy a intentar Son dos Vale ¿Vale empiezas Con esta intro? Bueno Está a mi lado Y es un placer Saludar de nuevo A Cristina Que va a ser Bueno La persona que me va a guiar Pepito Grillo Efectivamente La persona que dirige El timón Correcto Depende del rato La directora del desafío Lo cual no sé Si es un cargo bueno No es buenísimo Es un cargo de honor Vale ¿Quién tenemos hoy? Pues tenemos a Cristina González Que bueno Es de Málaga Tiene 48 años Y trabaja en atención Al pasajero del aeropuerto Ojo cuidado La paciencia que tiene Cristina Y luego también tenemos A Juan Rodríguez Y luego tenemos a Juan Rodríguez Que es de Sabadell Tiene 55 años Y él es cartero Dos profesiones de riesgo extremo O sea Cristina Juan Buenas tardes Buenas tardes Hola Juan ¿Estás por ahí? Está, está Juan Sí, sí, sí Vale, vale ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Sin problema? ¿Habéis pasado el verano bien? Todo estupendo Todo estupendo Fenomenal Fenomenal Bueno, pues venga Pues vamos a jugar Primero sabéis que vamos a jugar Con unas voces Unos sonidos Que necesitamos Que no se desveléis Vale Vamos a empezar Por Cristina Y este Esta es una voz Probablemente sea La voz del verano No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir ¡Hombre! Sí, sí, sí ¡Cristina! No me lo merezco No sé La voz del verano La voz del verano Hombre, sí, sí Sí, sí, sí A ver Salvo que hayas vivido En otro país O en otro planeta Yo creo que lo habrás podido oír Del orden de entre 100 y 200 veces Te la voy a ralentizar un poquito Para ver si No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir ¡Ah, no voy a dimitir, Rubiales! ¡Claro, hombre! No voy a dimitir ¡No voy a dimitir! Para, para, para Se me pone Dice No voy a dimitir, Rubiales No voy a dimitir Por supuesto, Rubiales Rubiales, sí, sí Que ha llevado Ha llevado Ha llevado la dimisión Hasta el infinito Y más allá O sea, el concepto No dimisión Vale, pues venga Tres puntitos para Para Cristina Vamos con Juan Eh, Juan Esta es la voz Perdona ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Juan? ¿Juan? No, sí, sí Ah, vale, vale, vale No sé, es que de repente Ha habido un sonido Ahí ha habido una alarma Que no... Bueno Eh, esta es la voz De una persona Que merece Todos nuestros respetos Yo soy de la época Que si hubiera hablado Andaluz Por la radio No habría salido Claro Que después Ahora me parece Muy bien En Andalucía Lógicamente Habla Ahora Yo creo que hay Una manera De alertar El andaluz También A ver Eh Que ¿Qué te parece? Es más difícil Sí, es más difícil Es más difícil Que el anterior Pero es un personaje Es un personaje Que hoy Hoy ocupa Un buen espacio Ah, vale En los medios Pues María Teresa Campos Joder María Teresa Campos A ver, a ver, a ver A ver Yo soy de la época Que si hubiera hablado Andaluz Por la radio No habría salido Claro Que después Ahora me parece muy bien En Andalucía Lógicamente habla Ahora, yo creo que hay Una manera De adaptar El andaluz También Porque No me gusta Si no Como sale A mí me gusta Por ejemplo María Teresa Campos Como sabéis Bueno, ya sabéis Fallecida hoy Que mandamos un abrazo A toda su A toda su familia Vamos con Canciones aceleradas Uy Vale Y esto sí que entra Dentro del compromiso social Son canciones Que tienen Tienen algo Tienen algo Que decirnos Vamos a empezar Por Cristina Ponla Vale Cristina Se ha cantado Vete No quiero verte Vete Me he engañado Vete Fuera de mí Señor Se lo mandamos En un sobre cerradito Con un lacito A quien ya sabéis Venga Arrubiale Bueno Bueno Vamos con Juan Juan Ya sabéis En fin Todo este tema De rubiales Pues ha destapado No solo su En fin La cabeza como la tiene Sino que Hemos levantado piedras Y hemos visto cosas La cabeza como la tiene En varios sentidos Efectivamente Muy calva Muy calva Entonces Este digamos Que puede llegar a ser Por su letra El himno Pues en fin De los garrulos De los machirulos De los cromañones No sé A ver Ponla No me gusta que a los toros Que ponga la minifarda No me gusta que a los toros Vaya con la minifarda La gente mira para arriba Porque quieren ver tu cara Y quieren ver tu rodilla No es que La has sacado porque Es que la letra La letra Es que lo tiene todo Sí, sí O sea lo tiene absolutamente todo Porque hay un momento que dice No me gusta que a los toros Me lleve la minifanda Que a los toros de esta tarde Tengo ganas de verlos Sin pelearme con nadie Claro O sea Y una tras otra En fin Bueno Terrible 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 Vale De la época Es que ha gustado Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pues seis puntitos para Juan Y cinco para Cris Venga, una rapidita Son ¿Cómo que cinco? Cinco Tafas ¿Cinco? Sí, que llevas cinco puntos ¿Cinco puntitos? Sí, cuatro Cuatro y uno de la cabeza Bueno, seguimos Porque nos liamos Llevas cinco puntos Cristina Me habéis quitado uno Vaya, hombre ¿Te hemos quitado uno? No, no, no A ver Bueno, es que es un concurso tan tan dinámico Que no podemos ni pararnos para las reclamaciones Pero te aseguro Ah, vale, vale, vale Ya sé, ya sé La del despacio Es despacito A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Cristina? A ver, ¿tiene una relación sutil con el acontecimiento? Bueno, uno de los acontecimientos del verano Pon otra vez Es un pájaro carpintero Es un pájaro carpintero ¿Pero qué está haciendo? Está picoteando en el tronco Claro, está dando un pico al árbol Ahí está ¡Bien! Dándole picos al árbol Son muy viciosos ¿Pero a qué se le ha ocurrido esto? Bueno, perfecto, Cristina Vamos con el siguiente para Juan Sonido también muy actual Muy de estos días Juan ¿Unas olas o qué? Unas olas Pero enganchalo un poquito con algo actual De qué ha pasado estos días Olas, olas, olas Olas Bueno, olas Lluvia es... ¡Agua! La dana, la dana Claro, ahí estamos Efectivamente Son efectos de la dana Que han sido, en fin, mucho más grandes Que lo que alguna mente preclara Nos ha querido vender ¿Has visto qué editorial es método? Bueno, bueno Olé, olé Cristina, concéntrate Que te voy un poco dispersa Un minuto Te voy a hacer preguntas Vale Tienes que contestar lo más rápidamente posible Porque si no Se pasa el tiempo rapidísimo ¿Vale? Venga, empezamos ¿Cómo quedó España en el Mundial de Fútbol Femenino? 1-0 Contra Inglaterra Vale, vale Vale, vale Bueno, campeona Sé que recordar ¿En qué país americano Amantes del asado y las boludeces He pasado parte de mis vacaciones? Ya estamos Argentina Correcto ¿Cuál es el continente más pequeño? Oceania O... Dile a que te chiva que lo diga más abajo Venga Oceania Oceania Correcto ¿Cuántas letras tiene Oceanía? ¿Vamos? Eh... ¿Vamos? Siete Siete, correcto Siete, 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 siete Dime una provincia gallega que no tenga la A Lugo Lugo, correcto ¿Siete por ocho? Cincuenta y seis Correcto Si Francino es amigo mío y Toni es amigo de Francino ¿Yo soy amigo de Toni? Los amigos de mis amigas son mis amigos No, 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 no Qué va No, no, no No tengo necesidad No, no, no No tengo necesidad Según el refrán ¿Quién ayuda al que madruga? Dios ¿Dónde quiera que esté? ¿En qué isla del Mediterráneo Donde puede... ¡Qué arbitrario! Pero esto... Toni, Toni, ¿por qué? Alguna cosa que entre los dos que queréis agregar Además en el paraíso Bueno, ¿cuántas han sido? Siete, que los siete anteriores Muy guay, ¿eh? Siete, siete A ver, ¿quién es? Uy, uy, uy Venga, Juan Necesitas siete, ¿eh? Atento Atento, Juan ¿Estás? Venga, vamos Atento ¿En qué isla del Mediterráneo Donde puede ser que se inventase la maonesa He pasado parte de mi verano? Menorca Correcto ¿Con quién se aparea un pavo real? Con la pava Con la pava, correcto ¿Cómo se llama? A un conjunto de islas agrupadas Archipiélago Correcto ¿Qué carismática leyenda del deporte Va a ser el presentador de la caza en ETV? Eh, Inturiaga Correcto ¿Cuántos meses tienen, 28 días? Por favor Uno Uno No, todos tienen 28 días ¿De qué humeante planeta es Spock? El de Star Trek Eh... Dale, dale ¿Más cerca? ¿Más cerca? No, ¿qué está más cerca? ¿Júpiter o Saturno? Eh... Júpiter Correcto ¿En qué país mediterráneo me he puesto morado a musaca y chachiquis este verano? Grecia Correcto ¿Cómo se llaman las trompas que unen los ovarios con el útero? Eh... De falopio De falopio, no de falopio ¿Qué animal barrita? ¿Qué animal qué? Barrita ¿Barrita? ¿Barrita? Sí ¿Quién? ¡Hobre no! ¡No! Más grande ¿Qué animal? ¿Qué ha dicho? Ha dicho el cerdo ¿El cerdo? No, el cerdo hace... No, pero creo que te ha llamado cerdo, tío Bueno, a ver, resumen, rápido Resumen, tenemos empate ¡Anda! Así que la semana que viene, desempatamos ¡Repetimos! ¡Genial! ¡Bravo! A los dos ¡Un abrazo! Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita